¡Suscríbete al canal! Como una barra de amistad, tendrá que ver con la experiencia de amistad recibida cada vez que matamos, por ejemplo, o hacemos un dominio, las misiones diarias, nos da cada rato experiencia de amistad. ¿Para qué sirve esto? Pues bien, voy a especificar rapidito para qué sirve. Básicamente al principio quizás no le daremos importancia a esto, y posiblemente no la tenga, pero eso lo que mejora es esto, esta barra, por decirlo así, de info. En la info vamos a ver detalles del personaje, la historia y la voz. Cada vez que vamos aumentando la experiencia de amistad, la barra de amistad, en base a mods que vamos matando, dominios, experiencia, historia, por ejemplo. En la historia también se va llenando la barra de amistad. Vamos aumentando la historia del personaje para conocer mucho más de él y la voz, las voces de él. Opiniones que piensa sobre esto, sobre el otro, sobre este personaje, cuenta algunas anécdotas interesantes. Y quizás al principio a ustedes les parezca, esto es me cualquiera. Debo decirles que quizás al principio que no les interese del todo el manga o la historia del juego, pero a medida que avanza el juego, la historia se va poniendo mucho más interesante. Y la historia en sí del juego va siendo mucho más enredada o interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Y por lo tanto, desbloquear esto pasa a ser para mí importantísimo, me encantaría poder desbloquear toda la línea de historia del personaje. Por lo tanto, créanme, para los que ya llevan bastante tiempo, llegar a la experiencia de amistad número 10 es de las cosas más importantes. Que bueno, a ver, más importantes quizás suene exagerado, pero para mí es importantísimo. Por lo tanto, tratar de llegar lo más alto posible para desbloquear toda esta info del personaje. Y algo muy importante, cuando llegan al nivel 10 con este personaje de amistad del nivel 10, por favor, cambiar de personaje, dejar de usar este. Porque están desperdiciando amistad que podrían recibir, ¿vale? Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos, ya lo tengo el 10, que es Razor. Ya lo tengo amistad 10, yo no puedo seguir perdiendo usándolo a él. Además que hay muchísimos otros personajes que puedo usar. ¿Es un DPS principal? Sí, pero yo tengo otros DPS. Por lo tanto, estoy usando a otros simplemente para subirles la amistad. ¿Experiencia de amistad? By Rui Beck. Ya saben, déjenme sus comentarios abajo. Espero que les haya servido de algo. Preguntarme cualquier cosita abajo en la cajita. Y bueno, nos vemos. Chau, chau.